Espectáculo Sánchez, que era mejor que cualquiera aquí en Sala. El sol es tu compañero, señoras y señores. Que a quien no le molesta ni tantito que la siga relacionando con Luis Miguel, a pesar de que, como han pasado los años, es a Adriana Fonseca. De hecho, confiesa que se veía muy bien con el hermano de Luis Miguel. Claro, claro, claro. ¿No has tenido la oportunidad de volverte a contar con Luis Miguel? No, no lo he visto desde hace ya varios años, desde antes de la pandemia. Los quiero mucho. Siempre estamos, aunque pase el tiempo, sin verte. Es de esos amigos, son de esos amigos que, aunque pase el tiempo, el cariño es fuerte. Esas cosas se dan, sí, se dan solitas. ¿No me basta saludar por medio de la vida? Claro, siempre. Con quien sí tiene comunicación es con su hermano Alejandro Basteri. Incluso ya planean trabajar juntos en su nueva marca de ropa. Vienen sorpresas. Sí, porque tenemos sorpresas. Sí, lo quiero mucho. Él fue de mis primeros amigos cuando yo llegué a la Ciudad de México, por ahí del 96. Entonces, lo amo, es de mis mejores amigos y siempre me da mucho gusto lo que hace. Tu línea está increíble y sí, si se da algo con él, yo súper feliz de apoyarlo y de siempre estar ahí para lo que necesite. Por otro lado, Foseca se mostró emocionada de que amigos como Eugenio Derbez triunfen en la meca del cine. Me encanta, ponen muy en alto a México, a nosotros los mexicanos, a la industria, hay muchísimo talento y se me enchina la piel de felicidad. Adriana, ¿Volverías a intentar tú ese sueño de conquistar el cuadro mexicano? ¡Hollywood! ¡No, a Estados Unidos, a los mexicanos! Sí, claro, allá vivo, allá está mi casa y pues es el trabajo más grande allá, claro que lo voy a seguir intentando, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En el Inter yo estoy haciendo castings, muchas cosas, la cosa es no parar y hacer lo que te gusta. Adriana, Foseca, confesó que mantiene comunicación con el comediante, pero no con Eiza González, quien también ha cosechado éxitos en el cine americano. Más con Eugenio, con Omar Chaparro, Eiza no me ha tocado mucho convivir con ella, en estos años, antes sí, pero la admiro muchísimo y estoy súper contenta por ella. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Fíjate que se necesita mucho tesón para estar allá porque tienes que vivir en dólares, sin generar dólares y además pagar un agente que te invite acá sin que te lleve esto y lo otro y luego vas a 200 y no te quedas en ninguno o en muy poco. Y allá de nada te sirve que hayas sido exnovia de Luis Miguel, que hayas hecho varias taradanovelas en Televisa, de eso no te sirve allá de nada. No, allá los castings sí son, ni siquiera de compadres, o sea, de cuates o así. Muchas veces sí pasa que el director ya visualiza a cierto actor o actriz con un personaje y luego ni siquiera así se hacen, porque al momento de elegir al otro elenco, ahí tal vez ya no checan, o sea, sí está complicado. Pero bueno, si vives allá, gastas en dólares, pero ganas en dólares. Estás en la jugada, estás en el ajo, como se dice, estás en el ajo. La ganas en dólares, pero Adriana yo no creo que gane nada, yo no recuerdo haberla visto. Pero hace mucho, genera mucha caja registradora con menciones en sus redes sociales, si le sacas fruto. Ok, qué bueno.